El día de hoy vamos a comer a un buffet chicos, a ver qué clase de comida hay, luego les voy a grabar un poquito más. Entonces este es mi outfit del día de hoy, es un vestido largo, espérenme ahorita les muestro más, ok. Ahí está el vestido chicos, es este, está bien largo, largo de todo, es el suelo. Entonces, si una de estas argollas grandes, creo que algunos ya me las han visto, ya para que me vean un poquito el maquillaje, chicos. Está muy bonito la verdad. Venimos a un buffet chicos, miren esto es lo que vamos a cenar el día de hoy. Ya que es el día de la gracia, es prácticamente chicos, es el día. Y miren esas cosas, que están ahí, que se chuta, los guajos de mi pareja, mi niña está por allí. Qué delicioso está. No me juzguen, ok, no me juzguen, así como yo. No me come rico chicos, la vida solamente es una, hay que disfrutarla. Con la familia es mejor, ok.